La parte más importante de un club de fútbol son sus fans. Fans y club son uno. Y los recuerdos que crean juntos permanecen siempre con todos nosotros. Todos recordamos equipaciones icónicas del pasado. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo mejor! ¡Vamos! 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 El fútbol es sobre crear un momento icónico. Econic momentos necesitan icónicos. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque somos el FC Barcelona y mi club es el club.